Soy isleño cuando canto y en el espejo del río me reflejan los paisajes de Sausales y Ceibales florecidos y mi canto de las aves me va alegrando el camino por eso quiero a mi delta del Paraná nombrarlo cielo azul y verdes plantas, ríos que tienes la vida y quiero tus aguas mansa, pa' que naveguen mis sueños y tal vez en la distancia, quizás en un arroyito un isleño reza y canta después que la sudestada lo hace acompañar las aguas levantando allí sus cosas, casi lo deja sin nada pero con el sol de la mañana renueva sus esperanzas es por eso que quiero todo el verde de sus plantas y decir que a las islas del delta las llevo aquí a mi guitarra noche calma sobre el río sueño, trabajo, querer llama al pescador curtido recorriendo su espinel allá en el rancho la madre besé con tierna emoción una cunita de Saus entonando esta canción adentro vine del norte y esta región puso en mis pupilas fiesta de sol noche azul se higo en flor todo es luz luz y color todo es paz y raíz vegetal frente al viejo río Paraná cuando vuelvo al pago voy a contar a mi cerro lindo lo que viví otra vez cantaré al solar al solar guaraní otra vez mi recuerdo estará frente al viejo río Paraná allí me nació esta zamba mitad ceibal y mitad cerró Paraná para ti dice así mi canción navegando mi canto se va por el viejo río Paraná 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 arriba super